Cuando Dios me dio la oportunidad de ser papá y de tener a mi hija hermosa y mi princesa Juanita Fue inevitable amarla de la forma en la que la amo y no me explicaba como en algún momento Yo podía amar a una persona o a otro hijo de la misma forma que estaba amando a Juanita Y mi esposa me decía vamos a tener otro bebé y yo por donde decía como se hace para dividir el corazón Y amar a otro hijo de otra forma pero ahí está Dios porque Dios te da la capacidad de amar De una forma especial, única y grande a cada uno de tus hijos, a cada una de las personas que Dios pone a tu alrededor Y cuando mi esposa quedó encinta y nació mi segundo hijo Simón Desde el momento en que nació Simón ha sido un conquistador Y alguien que se ha metido en nuestro corazón de una forma inevitable Esta canción es para ti hijo Mi valiente guerrero Yo también voy a conseguir un conquistador Y ahora voy a tener otra canción Esto es para ti hijo Le desayuno Sorprendido en el milagro De un amor así tan bello Tan intenso y verdadero Tan gigante y tan tierno No entendía que en la vida Existiera amor tan puro Un cariño tan profundo Que sea dueña de mi aliento Que conquista sin imundo Me estás enamorando Con esa tu sonrisa Me estás acostumbrando Y no puedo evitarlo Tenerte bien cerquita Hoy no puedo negarte Y quiero confesarte Que me has hecho tan tuyo Y no existe un minuto Que dejes de ser mío Para mi valiente guerrero Mi hijo Simón Ven Me reflejo en tus ojitos En tu risa y en tus gestos No podría ni negarte Si te llevo aquí tan dentro Eres vida de mi vida Eres vida de mi vida Un regalo de Dios bueno Eres amor verdadero Tú mi valiente guerrero Soy tu padre mi pequeño Me estás enamorando Con esa tu sonrisa Me estás acostumbrando Y no puedo evitarlo Tenerte bien cerquita Tu amor se ha hecho grande Aunque eres tan pequeño Quisiera ser tu bello Tu amigo y compañero No miento Es mi anhelo Y si llego a viejo La mano habrás de darme Los dos nos cuidaremos Y aunque pase el tiempo Lo nuestro es verdadero Sabes muchas veces Nos evitamos Decirle a nuestros hijos Que les amamos Y a veces por el afán De la vida El afán de nuestros trabajos Los atropellamos Con nuestra indiferencia Y con solamente premiarlos Con algún regalo O con algún detalle Pero no hay mejor regalo No hay mejor detalle Que mirarle Que mirarle A los ojos A tus hijos Y decirles Cuanto les amas Y enseñarles Que son el tesoro De tu corazón Y tal vez Tú hayas cometido Errores como padre Y tal vez Dios Me dio la oportunidad De escribir esta canción No solamente Para decirle a mi Simón Que lo amo Que es un conquistador Que se metió En mi corazón De una forma especial Que sus ojitos Que su boca Su nariz Me recuerdan Cuando yo era pequeño Me encanta Cuando le dicen Ese es un mini Alex Y quiero Hacer algo Que sé que Tú vas a hacer Con tus hijos Y es comprometerme A hacer un ejemplo Para ti A seguir A Jesús Cada paso Para que tú Al seguir mis pasos Sigas los pasos De Jesús Ser una inspiración Para tu vida Para que puedas Servir un día A Dios De una forma especial Me comprometo A ser fiel A tu mamá Ser fiel a ti A tu hermana A luchar Por este hogar Tan lindo En el cual Tú haces parte Te bendigo Simón Eres un conquistador Eres un conquistador Simón Vas a ser grande Vas a ser grande Señor bendecimos A nuestros hijos Bendecimos ese tesoro Que nos has dado Ese legado Que nos has dado Perdónanos En algún momento Hemos abandonado Nuestra responsabilidad Como padres Y hemos ido Tras Tal vez Otros tesoros Para nosotros Pero hoy queremos Darte gracias Porque nuestro Principal tesoro Aparte de que Eres tú Nuestro Señor Es nuestra familia Y bendecimos Nuestros hijos En esta noche De una forma especial Amén Amén Amén